Soy Liliana Amaro, Coach Internacional de Sueño y estoy aquí en Aprendiendo a Dormir una vez más, como todas las semanas. Llevamos cuatro años en el grupo y bueno, hoy tengo una sesión especial para todas ustedes. Tengo a mi, como saben, aparte de ser coach de sueño, soy instructor de masaje infantil y hoy tengo a Rex, mi bebé artificial, que es con el que doy clases de masaje. Les voy a dar una versión corta de lo que pueden hacer ustedes cuando tienen un bebé que está extremadamente irritado en las noches o quizá que no se ha relajado bien y no se puede dormir fácilmente. El masaje es algo que se recomienda introducir en la rutina y mejor que sea antes de la hora de dormir o ir después del baño. Eso es el escenario ideal. Sé que hay muchas mamis que, perdón, sé que hay muchas mamis que no ponen el, introducen el baño como parte de la rutina. Yo soy una de ellas. El baño de mis hijos no forma parte de la rutina porque son tres niños y prefiero bañarlos en cuanto llegan de la guardería. Ya más o menos es la hora en la que los vamos a recoger. Pero el masaje sí lo hice cuando mi bebé, el último, León, está chiquito y él le daba su bañito separado de las niñas y le daba un masaje. Créanme que el masaje es súper, súper bueno. Es muy, tiene muchos beneficios. Si tienes un bebé que fue prematuro, si tienes un bebé que tiene cólicos, si tienes un bebé que no pone peso, si tienes un bebé que no se deja tocar, si tienes un bebé que estuvo en terapia intensiva al nacer, si tienes un, si tú como mamá tienes algún problema de depresión postparto y no sabes cómo volver a encontrar esa unión, el masaje es una de las formas que te ayuda a encontrar, reencontrarte con ese bebé, a crear el lazo de unión y acercamiento. Lo más importante del masaje es que nosotros como madres aprendemos a conocer, a comunicarnos con nuestro bebé, aprendemos a tocarlos, a enseñarles cómo son caricias gentiles. Con esto también estamos previniendo en un futuro quizá un abuso sexual, un abuso hacia el niño, que él va a saber qué distinguir entre lo que es una caricia y una malicia. Eso es algo muy bueno que se puede empezar a introducir desde que nacen, desde el día cero. El masaje infantil es recomendado para niños prematuros y que están obviamente en las salas de emergencia, ¿no? Ayuda mucho a que sientan el acercamiento de la mamá y ayuda a poner peso, como les mencioné antes. Si alguna de las mamis que me están viendo en este momento tienen algún comentario, quisiera saber algo en especial, con mucho gusto les contesto más adelante, pero vamos a comenzar. Les voy a empezar, voy a mover un poquito mi cámara varias veces para que puedan ver mis manos y puedan ver a mi bebé. Mi bebé se llama Rex. Él tiene casi cuatro años, ah no, tres años. Él me ha acompañado a muchas clases, ha enseñado a muchas mamis cómo se debe de dar el masaje. Y bueno, esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Aceite. ¿Con qué se debe dar un masaje? Se recomienda un aceite natural. No les voy a enseñar la marca porque quizá no lo van a encontrar ahí. Este aceite es hecho y recomendado por la Asociación de Masaje Infantil de Australia, pero está hecho de, de, ay ya se me olvidó en español, de girasol. Es un aceite de girasol que está orgánico y obviamente no tiene químicos. ¿Por qué se recomienda un aceite orgánico? Porque, como vas a masajear a tu bebé y lo vas a poner en ciertas partes de su cuerpo, digamos, voy a hacer un masaje para el pie. El bebé suele agarrar y ponerse el dedo en la boca, ¿no? El dedo del pie. Y si estás usando un masaje orgánico, no va a suceder nada porque es totalmente saludable, no tiene ningún químico y no le va a hacer ninguna reacción a tu bebé. Si ponemos un aceite que huele rico, que tiene químicos, que tiene alcohol, pues obviamente eso lo va a estar ingiriendo tu bebé. Lo mismo con la, con la, con la mano. Entonces, bueno, el objetivo de la plática es, de esta plática es enseñarles a relajar a un bebé para que duerma mejor, ¿ok? Con esto de, de aprender a dormir, esta es una parte muy importante. ¿Quién me dio la idea? Mi hermana me dijo, ¿por qué no enseñas a las mamis a relajar a un bebé? Y bueno, aquí estamos, ¿ok? Primero que nada, vamos a buscar un espacio cómodo. Voy a bajar mi cámara un poquito, como ven, me voy a alejar. Vamos a tener un lugar cómodo. Yo les recomiendo el suelo, el suelo o el piso es algo muy seguro porque si tienes un bebé un poco más grande que ya rueda, que ya se sienta, que ya gatea. El, el estar cerca del piso tiene menos riesgos que si lo hacemos en una, en una cama de cambiar. Se puede, se puede hacer el, el masaje en una cambia de, en una, perdón, en una mesa donde se cambia el pañal, se puede, pero obviamente tienes que estar al 100% junto a tu bebé y asegurarte que no se vaya a caer. Algunas de esas mesas tienen un cinturón, se recomienda ponerlo. Yo, lo que hacía, tengo una mesa de cambiar que se mueve, entonces me la llevaba al baño, sacaba a mi bebé, lo ponía en la mesa, le daba su masaje y después lo vestía. Eso es lo que hacía yo con mi hijo León. Pero bueno, primero que nada, vamos a buscar una, una posición cómoda. Y bueno, les recomiendo tener al bebé en un, en una, en una colchoneta. Ah, puede ser alfombra, directamente en la alfombra, si es lo que tiene. Yo tengo piso de madera, así que, ah, utilizo este cojín. Ah, si tienen una almohada que les dé, ah, que les dé visibilidad del bebé, el, el, una parte esencial de, a partir de qué edad es recomendable el masaje. El masaje es recomendable desde que nacen. E incluso a los niños prematuros, es extremadamente recomendable darles masaje. Así que desde el día cero, y incluso hay mamás que vienen a mis clases que están embarazadas. Ellas aprenden antes de, de tener al bebé y es excelente. Yo desafortunadamente aprendí muy tarde. Aprendí ya que iba a tener a mi hijo León. Aprendí justamente cuando él estaba, ah, bueno, cuando yo estaba en los siete meses de embarazo y justo cuando él nació, lo apliqué desde el, desde el día en que nació. Bueno, vamos a, a buscar una almohada. Esta es una almohada de, de, para amamantar. Son de las que se ponen, ah, alrededor o tú pones a tu bebé. Entonces, esta es la que yo voy a utilizar. Ah, por lo general el, el masaje se recomienda dar sin ropa. Dependiendo del clima, vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Ah, si hace calor, pues el bebé va a estar semi-desnudo. Si hace frío, puedes dejar la parte de arriba o la parte de abajo. Depende de dónde vayas a dar el masaje. Pero vamos a buscar un, una cobijita o algo para proteger al bebé. Dependiendo de la edad, obviamente. Rex es, será como un bebé, bueno, yo les voy a decir que como de un mes, más o menos. Mi hijo estaba de ese tamaño, así que, bueno, más o menos. Por seguridad, algunos bebés tienen reflujo y más, pero bueno, es para tener un ambiente seguro, ¿ok? Ahora, la posición de la mamá es importante. Vamos a tener al bebé inclinado. Puede ser una de las mecedoras también. Un lugar donde, donde tu bebé esté cómodo, solo piensa que lo vas a relajar. Imagínate cuando tú vas a tener un masaje y quieres que te ponen en una cama, con toallas. Bueno, pues es el mismo, hay que replicar el ambiente, ¿no? ¿Ok? Bueno, la mamá se tiene que sentar cómodamente. Obviamente tiene que tener visibilidad de la cara del bebé, porque es muy importante observar al bebé cuando se está dando el masaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos haciéndolo muy duro y podemos ver los gestos del bebé. A lo mejor estamos haciéndolo muy suave y el bebé no le gusta. Depende, ¿no? Hay muchas, muchas cosas que van cambiando con esto. Y esto, les voy a decir que es bien importante, porque el bebé, el bebé y tú aprenden de uno, ¿no? Tú aprendes a distinguir cuándo tu bebé siente dolor, cómo se queja, cómo está ya fastidiado. Empiezas a observarlo más a los ojos, que a veces eso se nos pasa porque estamos cansadas, ¿no? Porque no hemos dormido bien. Se nos olvida tener esa, profundizar un poco en la mirada de nuestro bebé. ¿Ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, ya que probamos que no nuestro bebé y nosotras mismas no somos alérgicas al aceite que vamos a usar, ¿cómo hacer una prueba de aceite? Agarramos la manita con un cotonete, la ponemos aquí y vemos, dejamos unos cinco minutos, obviamente antes, se recomienda hacerlo antes del masaje, y ver si la piel del bebé no tiene ningún cambio. No les voy a decir qué tipo de reacciones, porque la verdad no sé, yo no tengo hijos alérgicos, por suerte, y no me ha tocado ver a nadie, pero vamos a verlo, ¿ok? Bueno, vamos a quitar la ropita del bebé, obviamente mi bebé estaba vestido de invierno, y hace mucho calor, entonces vamos a quitarle la ropita gentilmente, y vamos a, siempre lo vamos a tener de frente, viéndonos, yo sé que dependiendo de la edad, pues va a ser un poco más difícil, pero supongamos que tenemos un bebé, todas un bebé chiquito. Pueden practicar con un muñeco, no se preocupen, y obviamente todas las medidas, o todos los movimientos de masaje, serán bajo su propio riesgo, ¿no? No puedo garantizar que alguna mamá no va a lastimar al bebé, eso dependerá de ustedes. ¿Ok? Bueno, Rex todavía tiene otro mameluco, lo voy a quitar. y vamos a empezar. Antes que nada, antes de empezar a dar un masaje, les voy a pedir a ustedes que se tomen unos minutos para relajarse, para pensar, cómo se sienten, quizá tuvieron un día muy estresado, quizá no han dormido bien, y no saben qué hacer, ya es tarde, son las 6, y 7 de la tarde, están cansadas, el bebé está llorando, lo metieron a bañar, déjenme decirles que el baño es una forma de distraer y relajar al bebé, y si lo conectas con un masaje, estás del otro lado, el bebé se va a sentir feliz, se va a sentir relajado, listo para dormir. ¿Ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer con nuestro bebé es, vamos a afrotar nuestras manos, sentirnos tranquilas, tomar 3 respiros profundos, y sentirnos calmados para, para poder transmitir esa calma y esa paz a nuestro bebé. ¿Ok? Vamos a afrotar nuestras manos, y vamos a ponerlas sobre el bebé, que nuestro bebé sienta nuestro calor, nuestra energía, vamos a decirle cuánto lo queremos, vamos a verlo a los ojos, lo podemos acariciar, podemos mover, tocar su cabecita, déjenme decirle que, no, este masaje no es solo para las mamás, sino también el papá puede hacer esto. Ven la cara de mi bebé, ahí voy a, voy a estar hablando, esto funcionaría para un niño de, arriba de 5 años, si funciona, el masaje tiene que adaptarse a la edad, porque obviamente los brazos son más grandes, las piernas, el movimiento, pero incluso es una forma magnífica, de reconectarnos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tienes un momento uno a uno, con tu hijo, puedes platicar, te puede contar cómo le fue la escuela, es un acercamiento increíble, increíble, que no tienen la menor idea, de qué beneficios tiene para un niño y a un papá, para los papás, es buenísimo, en mi página de internet, cuando van a los servicios, o si están interesadas, pueden buscar, y hay un, un video, y tengo papás, que han participado, en mis clases de masaje también. Entonces, vamos a poner las manos, transmitir la energía a nuestro bebé, y vamos a empezar, vamos a empezar a, a flotar a nuestro bebé, tranquilamente, a relajarlo, a decirle cuánto lo queremos, así como los, los adultos guardan la atención en los hombros, los bebés también. Entonces, vamos a empezar, una cosa muy importante, esto, si tienen anillos, pulseras, recomiendo que se lo quiten, para no lastimar la piel del bebé, obviamente, mi bebé es, es un bebé de tela, pero no importa, hay que tratarlo, hay que tratarlo de la mejor manera. Vamos a empezar a flotar los hombros, decirle cuánto lo queremos, verlo a los ojos, tú verás, cómo tu bebé va a estar feliz, de verte a los ojos, no me, no sé si me alcanzan a verlo, ahí me ven bien, más o menos, me voy a acercar un poquito a mi bebé, pero tenemos que estar nosotras, la cámara, quizás no es mi mejor ángulo, pero en una posición, cuidar nuestra espalda, a veces la posición de nido, nos ayuda mucho, poner al bebé en medio de nosotros, depende del tamaño del bebé, y de cómo tú te sientas muy cómoda, cada quien tiene sus propias formas, vamos a agarrar aceite, lo ponemos en nuestra mano, y lo frotamos para calentarlo un poco, y le vamos a pedir permiso a nuestro bebé, si podemos darle un masaje, y voy a decir, Rex, me permites darte un masaje en tu cuerpo, para que descanses mejor, te vas a sentir muy bien, y espero que te guste mucho, así vamos a hablar muy tranquilamente, con nuestro bebé, vamos a poner el aceite, frotamos nuestras manos, y comenzamos, en esta ocasión, no voy a poder enseñarles, cada movimiento del masaje, pero voy a enseñarles, cómo hacerlo en una pierna, en un brazo, y quizá en el pecho, vamos a empezar, las piernitas, es un lugar muy accesible, y favorito, pues de las mamás, yo tengo un bebé, que tiene unas piernitas bien gordas, y me encanta masajearlas, entonces voy a empezar, a hacer, lo que se llama, les voy a decir, el nombre de las, de las, de las, de los movimientos, en inglés, se llama, Indian Milking, Anel, entonces empezamos a hacerlo, de esta manera, suavemente, siempre soportando, la piernita del bebé, no dejarlo caer, cuidar que su espalda, siempre esté bien protegida, y vamos a empezar, a, a relajar al bebé, ok, hacemos esto, cinco o seis veces, y después, vamos a hacer, un, una frotación, de esta manera, con las dos manos, vamos a relajar al bebé, yo sé que muchas mamis, hacen masajes, los bebés, como queramos, no, frotamos los pies, las manitas, pero estos son, son movimientos, que han sido estudiados, y que están aprobados, por la, a la asociación mundial, de masaje infantil, después de eso, vamos a hacer, el, el Swedish Milking, que es como si estuviera, que es lo contrario, vamos hacia arriba, empezamos a hacer hacia arriba, poco a poco, si alguna mami, está interesada, en uno a uno, lo podemos hacer, obviamente es, toma tiempo, y tenemos que planear, como lo podemos hacer, pero se puede, empezamos a hacer, la, la, el movimiento, después de hacerlo, cinco o seis veces, siempre tenemos, que soportar, el piecito del bebé, o el pie del bebé, y vamos a hacer, y vamos a empezar a hacer, lo que se llama, una, a mover un dedo, arriba del otro, empezamos a moverlo, este es uno, un movimiento favorito, y también se van a dar cuenta, como los bebés, tienen distintos reflejos, ¿no? que cierran, los, los dedos del pie, cierran las manitas, a veces, cuando estamos masajeando la cara, se ven los reflejos, cuando el bebé quiere comer, que le tocamos aquí, entonces, es una forma, magnífica, placentera, y relajante, de conocer a tu bebé mejor, vamos a empezar a hacer esto, de esta manera, cinco o seis veces, dejamos al bebé, si tu bebé, en este momento, se pone irritable, y empieza a querer mover la piernita, esa es una indicación para ti, de que ha tenido suficiente, y no quiere que lo toques más, entonces, lo que puedes hacer, es dejarlo y pasar a la otra, o darle unos minutos de descanso, si tu bebé está llorando demasiado, el hecho de poner tus manos encima de él, verlo a los ojos, hablarle cerca, hablarle con una voz dulce, te va a ayudar demasiado, porque el bebé se va a relajar, y tú vas a empezar a bajar, ese tono de ansiedad, de estrés, de cansancio, vas a tratar de comunicarte con tu bebé, que es súper, súper importante, ¿ok? Supongamos que Rex está llorando, y yo voy a hacer Rex, ¿qué pasa? ¿tienes sueño? ¿hay que dormir bien? Vamos a relajarnos juntos, lo puedes alzar, te puedes dar un beso, verás como tu bebé se empieza a calmar, pero ¿qué pasa cuando nos vamos por el otro lado? ¿no? Estoy ya que no puedo más, estoy cansada, este bebé no se ha dormido todo el día, ya no aguanto, le he dado de comer, ya no sé, mi esposo no va a llegar temprano, y estás, ay, duerme, ya no puedo, ya no quiero, eso se transmite, pero ¿qué diferencia? que si dices, bueno, no sé qué hacer, voy a darle un masaje, y me voy a relajar junto con él, es una forma de calmarnos, calmar al bebé, y entrar en una armonía, ¿no? con el bebé, que nos va a ayudar para dormir y relajarnos, antes de ese momento de estrés, ¿no? que si es, tu problema es antes de ir a la cama, ¿ok? entonces vamos a hacer eso, después de este movimiento que enseñé, perdón, me cuesta un poco de trabajo, porque siempre doy estas clases en inglés, entonces me sé todos los movimientos, todos los nombres en inglés, y bueno, no los he traducido, empezamos a hacer un tipo de tijera, con nuestros dos dedos, y apretamos la bolita del pie, la apretamos unas seis veces, tratamos de poner nuestro dedo, entre los dedos, y eso para que el bebé trate de relajar, ya ven que el reflejo es siempre cerrar, vamos a tratar de estirarle los deditos del pie, y dejarlo que lo tenga abierto, entonces vamos a apretar seis veces, tratar de relajar, siempre hay que tener el soporte de la piernita, o del pie, con la otra mano, ¿ok? vamos a empezar a hacer esto, con nuestro bebé, hermoso, y bueno, después de seis veces, vamos a cambiar, quizá necesito más aceite, siempre hay que ver que estemos, tengamos suave las manos, y tengamos suficiente aceite, no exagerada, exagerado, para que esté todo aceitoso, sino para poder mover, más gentilmente las manos, vamos a agarrar el pie, otra vez, si me ven aquí, y vamos a, en la parte de arriba, vamos a empezar a hacer lo mismo, un dedo después del otro, perdonen mi manicure, no muy profesional, pero, ok, vamos a hacerlo seis veces, muy bien, se puso a llorar, mi bebé, no puede, ok, pongo las manitas, le doy unos minutos, lo veo a los ojos, se tranquiliza, le doy una sobadita, y vuelvo, continúo con mi masaje, empiezo, agarro al bebé otra vez, y ahora le voy a hacer, un, un masaje circular, en el, en el, tobillo, tobillo, si se llama tobillo, si, en el tobillo, ok, vamos a hacer este masaje circular, y nuestro bebé, va a estar totalmente relajado, vamos a cerrar, y una vez que terminemos, nuestro masaje de la, de piernas, vamos a hacer una frotación, y darle las gracias, por permitirnos, darle un masaje, muchas gracias, mi querido Rex, y ahora continúo, con la siguiente pierna, si es que así lo deseo, algunas veces, podemos hacer dos o tres, movimientos, en las piernas, y pasar a otro, de preferencia, si estás masajeando, obviamente, la parte, ah, ah, inferior, o la, la parte, este, la, de arriba, la parte de arriba, se me olvidó la palabra, hay que, hacer, terminar las dos extremidades, cada vez, para que no se quede, ah, con esa sensación, conforme van creciendo los niños, se darán cuenta, que ellos mismos, le haces masaje en uno, y te ponen la otra mano, y te, o, les haces el, en masaje, en las, en los brazos, y te ponen las piernitas, a veces, ellos mismos, te dicen, ah, de masaje de pies, o de piernas, ellos escogen, y empiezan a tener, su, su, ah, su, masaje favorito, no, es, es increíble, ahora vamos a enseñar, les voy a enseñar, el masaje del pecho, y, de, el brazo, ya no me queda mucho tiempo, desafortunadamente, es, limitado, ah, nuevamente, ah, cuando queremos hacer, un masaje de pecho, y este masaje, sirve mucho, cuando tenemos, con un bebé congestionado, tenemos un bebé, ah, que no está respirando bien, que tiene muchas flemas, que no se calma, es un masaje, super seguro, y, bueno, obviamente, hay que tener cuidado, un poco en la presión, que ponemos con el bebé, de acuerdo a la edad, y dependiendo del bebé, ok, ponemos otra vez aceite, siempre, frotamos nuestra mano, pedimos permiso, Rex, me dejarías hacerte masaje, en tu pecho, supongamos que el bebé, dijo que si, le damos las gracias, y comenzamos a hacer, una forma de cruz, en, en el pecho, que obviamente, que vaya desde los hombros, para quitar, ese estrés, que quizá nuestro bebé, pueda tener, y como sabemos, que nuestro bebé, tiene ese estrés bueno, si nuestro bebé, no ha dormido bien, estuvo malito, estuvo en terapia intensiva, quizá, lo traté un poco mal, porque estaba cansada, porque estaba llorando mucho, entonces, nuestro bebé, lo siente, y vamos a tratar, de relajarlo, ya verán, como el bebé, empieza a relajarse, algunos bebés, se quedan dormidos, y vas a decir, wow, esto era lo que necesitaba, yo hacer, pero si no, pues, vas a ver, los resultados positivos, ¿no? Vamos a hacer eso, después, ponemos nuestras manos, en el pecho, y abrimos un poquito, esto ayuda mucho, a descongestionar, el pecho, ok, lo vamos a hacer tranquilamente, obviamente, hay bebés que se van a estar moviendo, pues, lo puedes hacer de la mejor manera, una manera de adaptar esto, cuando tu bebé, no es, no permanece, acostado, es sentarlo, en tu, en tus piernas, de la mejor posición, o forma que puedas, y empezar a hacer el masaje, algunos bebés, cuando tenemos las clases, algunos bebés, les gusta ver a otros niños, ¿no? Entonces, hay que hacerlo así, de la mejor manera, y después, le damos un, un, una frotadita circular, al pechito, y eso es todo, eso es todo el masaje, cuando vamos a terminar, siempre se aconseja, terminar de la misma manera, poniendo las manos, pasando la energía, y dándole las gracias, a nuestro bebé, muchas gracias, Rex, y espero que lo hayas disfrutado, ahora les voy a enseñar, el masaje de la mano, que es, bien similar, al, al masaje, que hacemos en las piernas, porque es, bueno, obviamente son extremidades, y es, es muy, muy similar, así que, espero que lo recuerden, es fácil, y vamos a empezar, obviamente, agarramos nuestro aceite, flotamos nuestras manos, pedimos permiso, el bebé dice que sí, y empezamos con nuestro masaje, empezamos a, el primer movimiento, después, abrimos, abrimos la palma de las manos, mi bebé no abre las manos, pero el de ustedes, iba a abrir, y empezamos a hacer, un dedo atrás del otro, ok, después de ese, vamos a abrir la, la palma de la mano, le voy a hacer el mío, y vamos a estirar los deditos, vamos a tratar que los relaje, ¿por qué? porque un bebé, siempre tiende, es un reflejo, tiende a cerrar las muñequitas, y esto, hace que la tensión, esté ahí, si se fijan, está como tenso, entonces, cuando empezamos a abrir las manos, ustedes van a ver, que conforme empiezan a abrir la mano de un bebé, el bebé se empieza a relajar, y lo sienten, y es bien rico, porque no solo, no solo el bebé, ustedes empiezan a buscar, encontrar ese relajamiento, en abrir la mano del bebé, y es algo súper, súper padre, se lo súper recomiendo, es maravilloso, incluso cuando tienen un niño, un bebé más grande, o un niño más grande, pídanle la mano, a veces que está, haciendo un berrinche, y ya está trabado, y está calmado, pero ya, no deja de llorar, ya saben, cuando están así, entonces, hay que, puedes agarrar su mano, y empezar a sobarlo, empezar a sobarlo, o, saben que un abrazo, siempre cambia todo, y es por ese acercamiento, que se tiene con el cuerpo humano, ese calor humano, que se siente, y una persona se calma, y se siente mejor, ese es el objetivo, del masaje infantil, ajá, bueno, empezamos, estiramos la manita, después de ese masaje de manita, viene la parte de arriba de la mano, al igual que en la pierna, como saben, este video, se queda grabado en Mami Saros, y pueden verlo más, más adelante, si es lo, si así lo desean, si se les olvidó, si lo quieren practicar, pueden verlo, quizá en un futuro, haga un video de cada, de cada parte del cuerpo, son muchos, son, cuando doy una clase en masaje, son cinco sesiones, de una hora y media, cada una, y pues, masajeamos a bebé, de cuerpo completo, obviamente no cada vez, pero enseñamos, no, a las mamás a masajear, hacemos este, después pasamos a lo que es, nuestra frotación de la muñeca, perfecto, tenemos la frotación, y concluimos con el movimiento opuesto al que iniciamos, ok, esto que quiere decir, estamos poniendo energía en el brazo del bebé, este masaje, estos movimientos de masaje, son basados en principios de yoga, de masaje sueco, reflexología, y acupuntura, ok, son, están súper estudiados, no traje mis libros, los tengo aquí guardados, pero tengo una colección de masajes, obvio, de libros de masaje, nos hacen estudiar muchísimo, teorías, que han sido, de, con las cuales el masaje ha sido comprobado, como un, una manera muy eficiente, de, para aumentar y corregir la salud de un bebé, un bebé que no duerme, que no come, que no pone peso, que no, no se deja calmar, que no se deja agarrar, el masaje va a ayudar en muchos sentidos, ok, y lo puedes obviamente tú, tú misma como mamá, puedes enseñarle al papá, a los abuelitos, a las tías, incluso a tu muchacha, que te puede estar ayudando, no, es una forma de acercarse, es más recomendable, que la mami o el papá lo haga, porque va a reforzar el vínculo, y el niño va a aprender a reconocer más a los padres, no, pues bueno, una vez que acabamos esa, esa, ese masaje, perdón, estaba en este, vamos a, otra vez a, a dar las gracias, y hacemos la conclusión del masaje, decimos muchas gracias, mi querido bebé, y después de eso, esto nos enseña también, lo vamos a vestir, lo vamos a tapar, porque obviamente está calientito, lo masajeamos, y esto nos va a ayudar, a ser más gentiles con nuestro bebé, a empezar a pedir permiso, una vez que acaba el masaje, empieza uno a reconocer a ese bebé, como una persona, una persona, a la que tenemos que pedirle permiso, avisarle, que vamos a hacer con ella, vamos a decir, Rex, ahora te voy a vestir, espero que te haya gustado tu masaje, lo voy a hacer con mucha calma, ahora voy a poner tus manitas, y esto que hace también, es que, enseña a las mamis, a comunicarse más con el bebé, porque algunas no lo hacemos, o no lo hacíamos, y empezamos a entender a nuestro bebé, cuando está llorando, cuando no se calma, nos ayuda a ver a través de sus ojos, que quiere, a veces, que pasa, a veces, en las clases de masaje, hay un bebé que está muy irritable, entonces, como instructora de masaje, nos enseñan, a que tenemos que guiar a la mamá, y enseñar a la mamá, a comunicarse con el bebé, a no perder la paciencia, a observarlo, le decimos a la mami, mira los ojos a tu bebé, está tratando de hablar contigo, quiere decirte que algo no está bien, quizá tienes que ponerle más atención, que tienes, empezamos a guiar a la madre, y que pasa, hay veces que las madres empiezan a llorar, porque nunca habían sentido ese acercamiento, con el bebé, hay veces que la mamá entiende, y hace el clic, y empieza a comunicarse con su bebé, yo les voy a decir, que cuando aprendí la técnica de masaje, quedé fascinada, porque nunca, nunca había entendido ese acercamiento, que decían que sucedía, no lo había visto, y cuando empecé a ver la fascinación, con la que puedes acercarte a un bebé, pues me encantó, y pues decidí, a seguirlo, ¿por qué? pues porque yo sé que el masaje ayuda mucho a los bebés a relajarse, ayuda mucho a introducirlo como parte de la rutina, yo nunca voy a poner en una de las rutinas que hago, tienes que dar masaje, porque es una cosa personal, hay gente que no entiende que es el masaje infantil, y yo era una de ellas, pero, si, si tú me lo preguntas, si alguien quiere, y dice, oye, un masaje, perfecto, un masaje es lo mejor que puedes introducir en una rutina, bueno chicas, creo que no hubo muchas preguntas el día de hoy, más que nada fue una demostración, como puedes relajar a un bebé a la hora de dormir, el video queda aquí en Mami Saros, y nos vemos la próxima semana con otro tema, si alguien está interesado en aprender más sobre el masaje, lo podemos planear de alguna forma, y bueno, les mando un beso, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, si tienen dudas sobre dormir, sobre el masaje, sobre algo, adelante, pueden escribirme, les voy a dejar mi email aquí en los comentarios, y bueno, también les aviso que tengo una, tenemos nuestra página de Instagram, está, está siendo muy popular, tenemos muy posts muy buenos, no porque yo lo diga, pero los planeamos con mucha calma, con mucha atención, y nos encanta, ok, si alguna mami, esto es algo nuevo que les voy a platicar, si alguna mami tiene un grupo de mamás con las que se junta, y les gustaría aprender un poco más sobre el dormir, sobre este masaje, pueden contactarme, hacemos una conexión, así como esta, y podemos darle la plática a todo el grupo, oye, esta mañana, acudí a un grupo de mamás, eran seis mamás, y bueno, pues todas con diferentes situaciones a la hora de dormir, pero siempre es algo muy bueno, saber y escuchar la versión de una madre y de otra, que han hecho, y descubrí algo, un, 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 un bacinet robot, que hace todo por ti, lo pones, si el bebé llora, si un bebé llora, empieza a moverse, si llora más, se mueve más, si está calmado, solo hace así, tiene ruido blanco, tiene, es una, es un robot maravilloso, pero este, este bacinet solo dura hasta los once meses, es carísimo, lo venden en Estados Unidos, y bueno, lo descubrí, lo acabo de investigar, mandé unas preguntas, a ver si me contestan, pero bueno, siempre hay algo que aprender de las mamás, no, las, las nuevas tecnologías, y las, los nuevos trucos, ah, Lore Ponce, dice, yo quiero un curso tuyo de dormir, desde que mes se puede tomar, desde el día cero, Lore, podemos ayudarte, podemos instruirte, en, en lo que es del dormir, ok, Lore, si quieres, ahorita te mando información, mándame tu email, por, por aquí, les dejo también mi número de WhatsApp, si alguien quiere hacer contacto más personal, también por ahí podemos, ok, bueno chicas, muchas gracias, pongo mi número, una vez que corte el video, hasta luego, y un beso a todas, bye. chau, 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 Gracias por ver el video.